Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva emisión del Diario de Turismo, programa 304. Tenemos aquí una muy buena compañía. ¿Cómo les va, Sophie Simone, la productorita? ¿Todo bien? Bueno, vamos a tener información. Estamos viajando en el día de hoy a Fitur, la Feria Internacional de Turismo de España. Así que, bueno, vamos a estar recabando mucha información allí. Vamos a estar, bueno, en lo que es la feria más importante de la actividad turística de habla hispana y una de las más importantes del mundo. Pero bueno, tenemos programa, tenemos muchas notas, estamos en plena temporada de verano y vamos a estar hablando de distintos destinos y de distintos productos de la actividad turística. Empezamos con la primera de las notas que hemos realizado con la gente de Paraná. Estuvimos conversando en el día de hoy con Agustín Clavenzani, que es el nuevo subsecretario de Turismo de Paraná, hablando un poco de lo que es la temporada de enero y febrero en la ciudad de Paraná, en la ciudad capital de Entre Ríos. Y por supuesto también, porque es un destino que, digamos, tiene actividad durante todo el año con muchos eventos y con mucha actividad relacionada también con el turismo de congresos y actividades de empresarias. Así que vamos a estar escuchando la nota que realizamos con Agustín Clavenzani, que nos contaba lo siguiente. Estamos en el diario de turismo, bueno, edición verano, disfrutando esta temporada y nos vamos a un destino que, bueno, apreciamos mucho desde hace muchísimos años. Lo conocemos, lo hemos visitado en un montón de oportunidades y la posibilidad de conocer cómo se prepara, no solo para la temporada de verano que ya ha arrancado, sino durante todo el año, que tiene muchísimas actividades. Es un destino que durante todo el año el viajero lo puede visitar y puede tener la posibilidad de disfrutar también de sus eventos y, por supuesto, también del turismo de reuniones. Estamos hablando de Paraná. Tenemos en comunicación a Agustín Clavenzani, flamante subsecretario de turismo de Paraná, a quien le agradecemos el contacto. Agustín, ¿cómo estás? Hola, Francisco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, al equipo y a la audiencia. Bueno, la verdad que un gusto, bueno, lo mejor para esta nueva gestión en Paraná, en la subsecretaría de turismo. Bueno, como decíamos, Paraná es un destino que tiene actividad durante todo el año, independientemente que está muy lindo en esta época, enero-febrero, disfrutarlo desde la gastronomía, desde sus playas, desde la cantidad de actividades que ofrece el destino para los viajeros. Sí, muy bien. Bueno, sabemos que es un destino que conocés vos en primera persona y, en este caso, nos ayudás mucho a contar, en virtud de tu experiencia, qué es lo que proponemos. Somos un destino, como lo dice nuestro slogan, Vivir Paraná todo el año, que estamos dispuestos a recibir turistas, motivados a desplazarse en función a distintas motivaciones. Nosotros somos turismo de reuniones, son congresos, convenciones, foros, seminarios, viajes de incentivos, eventos deportivos internacionales. Somos el deporte. Paraná, en distintos momentos del año, se transforma en una propuesta convocante en virtud de acontecimientos deportivos específicos que se realizan en el destino. Somos historia, somos arte y somos cultura. Paraná fue capital de la Confederación Argentina. Paraná invita a conocer la historia más reciente a partir de la construcción del túnel subcluvial hasta la fecha. Estamos hablando de hace 50 años. Somos arte, nuestros museos. Somos cultura, nuestra música. Lo relacionamos también con los sabores. Somos sabores con identidad regional. El que llega a Paraná, sin lugar a dudas, está demostrado en nuestras encuestas de satisfacción en el destino. Antes de iniciar el viaje, pensó en algún momento encontrarse con los aromas y los sabores de nuestra cocina con identidad regional. Se destacan así la boga, el turubí, el dorado y algunas otras exquisiteces que nos ofrece la fauna hídicola de nuestro río. Somos también un destino que en algunos momentos del año es convocante en términos de esparcimiento, paisajes, nuestros atardeceres en el Parque Urquiza, sin lugar a dudas, son algo que quedan en la memoria de aquel que planificó un viaje y lo concretó en Paraná. Así que, bueno, además tenemos servicios hoteleros y gastronómicos, como siempre decimos, para todos los gustos y para todos los bolsillos distribuidos en distintos lugares de la ciudad. Y sabemos, además, que en función a la conducta vacacional del universo, el turista que elige un destino no reconoce fronteras y somos un destino seductor en términos de lo que ofrece Paraná y su zona de influencia. Paraná es un café, dos ciudades un destino, el Parque Nacional Predelta, las aldeas de Alemanes del Volga, bueno, de eso se trata y estamos para esperar. Y hablaba recién para distintos públicos a nivel turístico y si hay algo que lo caracteriza Paraná, sumado a todo lo que vos comentabas recién en cuanto a arte, cultura, deporte, gastronomía, es la infraestructura que tiene Paraná en cuanto, por ejemplo, a la hotelería, desde hostel hasta hoteles cinco estrellas, que hacen que el turista que lo visita para disfrutar de unos días en Paraná tenga todas estas alternativas y las empresas o los grupos de incentivos también puedan elegir entre todo el tipo de hospedaje. Sí, tal cual, tal cual te estás expresando. Así que, además, aseguro que estamos trabajando muy bien en la mesa del ente listo de turismo de Paraná, donde participan entidades con vinculación estricta con el turismo, ediles, la universidad, el centro comercial, la asociación hotelera gastronómica, el buro de Paraná, que es el que atiende la temática específica del turismo de reuniones, participan los profesionales en turismo, como, bueno, puedo estar olvidándome de alguna entidad, pero esto, digamos, de alguna forma demuestra de que somos un destino que, en forma colectiva, estamos esperando y nos estamos preparando, planificando, capacitándonos para transitar este camino de la mejora continua que nos va a posibilitar que aquella persona que elige el destino vuelva contenta, satisfecha y nos recuerde. En este comienzo de gestión, Agustín, ¿cuáles fueron los focos que están dando, digamos, desde el municipio y desde la Secretaría de Turismo, en relación a cómo se va a desarrollar la actividad a partir de tu gestión, en relación con el tema que siempre han trabajado mucho con el tema de capacitaciones, con la marca Paraná, ¿cómo van a estar trabajando eso? Mirá, nosotros tenemos cinco ejes que hemos presentado en el Ente Visto de Turismo, que compartimos inicialmente cuando el intendente, recientemente electo a Danval, me convocó para formar parte de su equipo con esta responsabilidad, con lo que sé hacer, que es el turismo, que me defino como un militante de la actividad turística, no trabajaría en organismos gubernamentales, en otra área que no fuese turismo. En ese marco, los ejes de trabajo, me pidió que lo articulemos en un área grande, nueva y estratégica que conformó la municipalidad a través de su decisión política, que se llama la Secretaría de Coordinación Estratégica, que conduce la licenciada Camila Farías, y estos ejes tienen que ver con la capacitación, la calidad, la sensibilización de la comunidad, esto tiene que ver directamente con ciclos de capacitaciones, que en particular hay uno que iniciamos mañana, que es con un trabajo interno que vamos a empezar a hacer para dotar de herramientas y de elementos y de conocimientos a quienes prestan información turística en las oficinas de informes, también estamos trabajando en sintonía con las instituciones que conforman el Ente Mixto de Turismo de Paraná, para que a fin de este mes podamos presentar el calendario de capacitaciones de los sectores estratégicos, tácticos y operativos de las empresas turísticas, hablamos desde agencias de turismo receptivo, hasta hoteles, hostels y restaurantes, y servicios en vinculación con el turismo. Otro de los ejes principales es trabajar en la consolidación y en el ordenamiento de la oferta turística, acá estamos hablando de nuestros productos turísticos, la identificación y el trabajo puntual en cada uno de ellos, de manifiesto está con lo que estamos diciendo y ejecutando en todos lados, que vamos a poner el acento en el segmento del turismo de reuniones, que es algo que nos interesa profundizar, y que hoy además es una nave insignia que es el Centro Provincial de Convenciones, que en este momento hay alguien que está escuchando tu programa y está organizando un evento con su empresa, con su institución intermedia, con la universidad. Queremos que sepan de que Paraná tiene el centro de convenciones más importante del literario argentino, con capacidad para 2.000 personas, ubicado en el corazón del Parque Urquiza, con una vista privilegiada, y bueno, además Paraná es un destino que por su cercanía a los grandes emisiones de turismo siempre es, digamos, cómodo y práctico para que un organizador de eventos pueda realizar su evento en ese sentido en Paraná. Otro de los ejes es el tercer eje, tiene que ver con el turismo como motor de desarrollo social y urbano, en ese sentido es encontrar una lógica de las grandes obras que el municipio encare, que tengan una vinculación con la actividad turística y para eso el ente listo de turismo va a hacer llegar al intendente y al responsable en este caso de la ejecución de obras, cuál es la visión y la posición que tenemos como sector turístico y en esto sabemos que encontramos un intendente y un municipio de puertas abiertas. Otro de los ejes, que es el cuarto, tiene que ver con esto, que es poder contarle al país qué somos en materia turística y para eso es el eje de promoción y de posicionamiento de la marca turística es el cuarto. Y el quinto, que si todo lo anterior funciona bien, sin lugar a dudas sabemos que somos una ciudad que a través del turismo podemos generar puentes de trabajo, que es lo que en definitiva, en forma inicial, nos pidió el intendente que structuremos para que esto funcione. Perfecto. Buenísimo. La verdad que muy buena propuesta, muy buena mirada en cuanto a la actividad turística para la ciudad. Y bueno, te agradecemos el contacto con nosotros en el diario de turismo, Agustín. Bueno, no olvidarse que pueden ahora en el verano disfrutar de la feria nocturna, de los DJ en el Parador Thompson, de la fiesta provincial del Sol y el Río, del cine Bajo las Estrellas, disfrutar una muy rica comida allí en Puerto Sánchez y durante el año la posibilidad de disfrutar los sabores del Paraná, la fiesta nacional del mate, la fiesta provincial del teatro, la fiesta de disfraces tan reconocida en todo el país, la feria de las colectividades, el Seven de la República de Rugby en diciembre. Bueno, muchísimas actividades que tiene Paraná. Te agradecemos mucho el contacto con nosotros en el diario de turismo. Un gusto haberte tenido en el programa. Bueno, muchas gracias a vos. Un gusto encontrarte y gracias por permitirnos contar qué somos como destino turístico. Piensen, elijan. No se van a arrepentir que para eso hay un sector turístico que está trabajando intensamente para que seamos buenos anfitriones de aquellos que elijan a Paraná para disfrutar un fin de semana, un periodo de verano, de vacaciones de julio, de Semana Santa, cuando quieran, todo el año, en familia, con amigos, en pareja. Somos un destino seducto. Damos fe de todo eso. Así que muchísimas gracias, Agustín. Gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo. Escuchamos la nota que habíamos grabado con Agustín Clavenzani, subsecretario de turismo de Paraná, en el diario de turismo, contando toda la actividad que tiene para desarrollar durante este 2020 la ciudad de Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Volvemos. Estamos en el diario de turismo. Estamos en Ecomedios AM1220. Lo comentábamos la semana anterior en referencia a una promoción muy, pero muy especial desde comienzo de año que tiene Bahía Príncipe y estuvimos conversando con Gustavo Mesa, su gerente comercial para Latinoamérica, que nos cuenta los detalles de esta promoción que todavía tiene unos cuantos días para poder aprovecharla. Lo escuchamos. Hola, Fran. Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Feliz año. Como cada año estamos iniciando esta temporada con una happiness sale, con nuestros descuentos especiales para poder vacacionar durante todo el año con las mejores condiciones. Y bueno, en esta oportunidad estamos dando descuentos de hasta un 55% con algunas temporadas de uno de los niños gratis e inclusive con la oportunidad de tener reservadas sus vacaciones hasta enero 2021, con lo cual todo este año e incluso enero 2021 podemos aprovechar la happiness sale. Y bueno, también recordarles que empezó el día 7 de enero y dura hasta el 21, con lo cual vamos a estar con varios días por delante para que puedan aprovechar esta promo. Los invitamos a que puedan comprobar estas super tarifas y que disfruten de sus vacaciones durante el 2020 a los mejores precios de la happiness sale. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones, hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 160 pesos. Acercate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. IberoStar Hoteles & Resorts, aún mejor de lo que cuentan. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopover Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stopover Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio. Para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España, siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stopover Hola Madrid en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Seguimos aquí en el diario de turismo, tenemos promociones, en este caso no pierdas más tiempo. Con PlusMar podés comprar tus pasajes online. Ingresa en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro, elegiste un próximo destino. PlusMar, más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos. Enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar O también llamando al 0810-222-8333, la fábrica compartía algo rico. COVE es un grill compacto, versátil, portátil y muy eficiente en el uso de la energía que complementa el estilo de los amantes de la vida al aire libre y también de los grandes anfitriones de la casa. La carne queda igual que en una parrilla tradicional. En 15 minutos están hechas las brasas, fácil de usar, de lavar, liviana, portátil, de acero inoxidable, sin humo, ideal para balcones, eficiente en el uso del carbón. Con un puñado podés cocinar dos o tres horas. Podés adquirirla en su tienda www.covgrill.com.ar Recordá que COV es dos veces con B larga, con envíos gratis a todo el país. En el showroom de la marca, Domingo Faustino Sarmiento 3484 en Olivos y también en los locales de La Vaca Tuerta. Sabés que ahora podés disfrutar del exquisito jamón cocido Paladini, pero con un 30% menos de sodio, Paladini te presenta su nuevo jamón cocido reducido en sodio, ideal para acompañar tu desayuno o merienda, equilibrando placer y bienestar. Otra de las notas que realizamos en estos días y muy pero muy importante también referido a lo que es la Feria de Turismo Fitur, que estamos viajando en el día de hoy a Madrid. Realizamos una nota con María Balcarce, la directora de Fitur, nueva directora de la Feria de Turismo de España. Bueno, hablamos un poco de lo que va a contener esta Feria, de las nuevas secciones y los nuevos atractivos que va a tener esta Feria, que va a empezar el 22 de este mes de enero y va a terminar el día 26 en Madrid. Vamos a estar escuchando a María Balcarce, que tuvimos la nota con ella aquí en el Diario de Turismo. Estamos en el programa 305 del Diario de Turismo y una nota muy especial. Hemos comentado en emisiones anteriores que vamos a estar por primera vez en Fitur recorriendo esta Feria, la más importante de habla hispana y una de las más importantes del mundo. Vamos a estar allí del 22 al 26 de enero y tenemos la oportunidad de hablar ahora con su directora, con María Balcarce. Está en línea con nosotros en el Diario de Turismo en AM1220 Ecomedios y es un placer poder recibirla. María, ¿cómo estás? Muy bien, un placer para mí hablar con ustedes. Un gusto poder estar en contacto con vos, con lo que comentábamos recién, una feria tan importante y que te espera mucho en todo el mundo y fundamentalmente en habla hispana. Claro que sí, para nosotros es esencial y el posicionamiento de Fitur está especialmente enfocado precisamente en ser ese puente de relación entre España, Latinoamérica y la industria de turismo mundial. Siempre para nosotros los países hermanos de Latinoamérica son especiales y por supuesto Argentina de manera todavía más especial. Se va a realizar este año la edición número 40 de la feria y se espera una convocatoria realmente muy pero muy importante y con la presencia de Corea del Sur como país invitado, como socio de Fitur. Efectivamente, esta es una edición importante porque celebramos los 40 años desde el nacimiento de nuestra feria. Hemos pasado una evolución a lo largo de la cual nos hemos ido profesionalizando, nos hemos ido especializando, internacionalizando y es una edición que va a ser más grande en espacio, en número de participantes y en internacionalidad que la anterior. Por lo tanto, pues una edición récord en la que, bueno, pues es verdad que nuestro país socio es Corea del Sur, tiene un stand precioso en la feria y tiene una serie de eventos que harán que la feria sea aún más amena y sobre todo, bueno, pues una participación internacional muy importante. Ocupamos los 10 pabellones que tiene nuestro recinto ferial en torno a su avenida central, añadiendo un pabellón más este año respecto del año anterior. Y bueno, con unas perspectivas muy positivas de participación. Bueno, muchas veces se piensa en esto de que la tecnología y todo lo que esto ha cargado en relación al crecimiento a nivel digital, va pensando o hay alguna idea de que este tipo de ferias van decreciendo. Pero ustedes, al contrario, van creciendo y van teniendo, digamos, cada vez más espacio y cada vez más desarrollo. Realmente es sorprendente. Sí, es verdad que sobre todo, bueno, hace unos años cuando empezó a ser muy relevante Internet, pues hubo un momento en el que se dudaba si la continuidad de las ferias físicas, si todo iba a pasar a ser algo a través de las relaciones virtuales, ¿no? Pero yo creo que el contacto humano es insustituible y precisamente Fitur, pues se caracteriza por ser ese punto de encuentro en el que, bueno, pues los profesionales de la industria del turismo mundial se saludan, comparten conocimientos, experiencias, hacen negocio, ¿no? Y yo creo que por mucho que Internet, desde luego, es bueno, es un complemento excelente para conocer las ofertas de proveedores, para incluso, bueno, pues para intercambiar relación, por supuesto que sí, pero hay algo diferente, cualitativamente diferente y necesario y que todos buscamos en nuestras relaciones comerciales y muy especialmente en este sector del turismo que es totalmente relacional, ¿no? Y yo creo que por eso, bueno, pues las ferias en general y específicamente en el caso de Fitur están totalmente vigentes y siguen creciendo y adquiriendo cada vez mayor importancia. Totalmente. Dentro del contenido que va a tener la feria estos días, hay algo muy interesante como es el premio Reto Next y muy importante, digamos, desde el lugar que el turismo puede contribuir al crecimiento de ciudades, de regiones, de países para el desarrollo económico y comercial. Sí, el año último de Fitur, el año 2019, en esa edición nosotros inauguramos un observatorio de sostenibilidad llamado Fitur Next y entonces, bueno, se puso a trabajar y durante todo este año al ver que las iniciativas, digamos, que destacaban en sostenibilidad eran muy diversas, decidimos fijarnos en un reto en concreto, ¿no? En un reto de sostenibilidad en concreto que era, como usted dice, la contribución del turismo al desarrollo económico de las comunidades locales, ¿no? Entonces, este observatorio ha estado trabajando en detectar distintas iniciativas que contribuyen de manera destacada a este reto y este año vamos a premiar tres, bueno, que ilustran un poco cómo el turismo puede generar riqueza en los lugares donde se implantan, bueno, pues las actividades o los alojamientos, ¿no? Son tres ganadores que, bueno, hay muchas más cosas que se hacen en ese sentido, ¿no? Pero tres que hemos detectado y que hemos querido destacar porque además son prácticas que son muy replicables, que se pueden copiar de alguna manera en otros entornos y producir esos beneficios, ¿no? Uno de ellos es una fundación que se llama la Fundación Starlight, que se dedican, bueno, a promover el astroturismo y, por lo tanto, promueven pues que en sitios precisamente con baja contaminación lumínica y, por lo tanto, algo aislados, pues se pueda desarrollar alojamientos que invitan al turista a observar el cielo, a observar las estrellas. Es una iniciativa muy bonita. Luego hay otra que es para el aprovechamiento de los restos de jabón de los grandes hoteles para que no se tiren esos restos de jabón, sino que se elaboren unos jabones reciclados que serán, pues, para la explotación económica de las comunidades locales donde está implantado el alojamiento. Y el tercero es una iniciativa aquí de España, de la provincia de Teruel, en la que había un olivar abandonado, una plantación de olivos, y entonces, pues, gracias a una iniciativa turística que se llama Apadrina un olivo, bueno, pues, digamos que los turistas apadrinan el olivo y lo vienen a visitar y reciben aceite. Bueno, se ha montado ahí una historia muy bonita que ha ayudado a reactivar el turismo en la zona y, además, a cuidar la naturaleza del entorno. Y esos son los tres premios este año de CITURNEX, ¿no?, que es nuestro observatorio de sostenibilidad. Muy interesante, la verdad que muy interesante para todo el desarrollo de cada una de las regiones de distintos lugares del mundo, independientemente del continente, pero que el turismo puede ayudar en todo esto. Y también hay distintos segmentos que tiene la feria cada año, que realmente tienen un desarrollo muy, pero muy especial y muy particular. Uno de ellos es relacionado con festivales, también con el turismo gay, con el turismo de salud, con screen, con talent, bueno, distintas alternativas que ofrece CITUR sectorizado y para que aquel que vaya a conocer y a recorrer la feria no solo esté relacionado con todo lo que es el negocio turístico en sí, sino también conocer y tener, digamos, un mejor desarrollo en estos segmentos. Sí, precisamente, pues, como comentaba al principio, ¿no?, el recorrido de CITUR en estos 40 años ha trabajado mucho, bueno, pues, desde luego por la profesionalización, por la internacionalización y también por la especialización, ¿no?, el buscar determinados nichos en el desarrollo de la industria turística, pues, muy específicos y que necesitaban una atención especial. Y ahí, bueno, pues, ha desarrollado las regiones que han mencionado, ¿no?, y que buscan en ocasiones, bueno, pues, distinguir determinados circuitos turísticos caracterizados para un tipo de cliente, como es el caso de CITUR GAY, o poner en relación industrias que no están en el mundo del turismo, pero que, sin embargo, son motores del turismo, como es el caso, por ejemplo, del cine, ¿no?, el hecho de que unos escenarios, pues, de naturaleza o de ciudades se utilicen para rodajes de series o de películas, muchas veces es una motivación muy importante del turista y ayuda a reactivar el turismo en determinadas áreas, ¿no? Entonces, en CITUR hemos querido poner en contacto estas dos industrias, ¿no?, y así creamos la sección, ¿no?, y de igual manera o de manera análoga en el caso de salud. Luego tenemos otras secciones que están más bien pensadas para tener una mirada al conocimiento, a la innovación, a la tecnología, ¿no?, que son nuestro CITUR PECI, nuestro CITUR Know-how, en los que hay unos programas de conferencias, pues, muy interesantes que permiten al visitante profesional que viene a Madrid estos días, pues, aparte de hacer sus contactos de negocio, pues, también recibir un poco de formación, de información que requerca, bueno, pues, sus conocimientos, ¿no? Festivales, pues, igual, es un poco poner en contacto la industria de festivales con la del turismo. Y este año tenemos una sección nueva que antes ha mencionado usted, que se llama CITUR Talent. CITUR Talent es nueva de este año y la dedicamos, precisamente, a esa mirada a las personas, ¿no? Parece que llevamos muchos años en turismo hablando de la tecnología, de la importancia de la transformación digital, que es así, porque es enormemente importante y hay que transformarse sí o sí, pero es verdad que, paralelamente, hay otro eje de competitividad, además de la tecnología, que es el de las personas, ¿no?, y hace falta que las personas, los recursos humanos, adquieran unas habilidades diferentes para trabajar en estas empresas transformadas. Y de todo esto, de la formación, de las skills que requieren las empresas, de lo que buscan los headhunters o los recruiters, ¿no?, un poco los que seleccionan personal, de lo que necesitan las empresas, pues, de todo eso es de lo que se habla en CITUR Talent a través de una serie de conferencias. Y también hay, pues, hay expositores que tienen sus stands para contar su propuesta formativa o, incluso, en el caso de empresas, su propuesta para captar talento, ¿no? Y otro de los puntos también muy, pero muy importantes, está relacionado con el CITUR Meet África, la nueva plataforma de CITUR para este año, para el 2020. Sí, este año hemos ampliado un pabellón, como decía al principio, y este pabellón ha servido para que la participación de África en la feria crezca muy notablemente. Ha crecido casi el 20% la participación de África. Y entonces, bueno, pues, además de este crecimiento y que nos alegra enormemente y el poder tener en la feria más de 30 países africanos, pues, hemos querido ofrecer una herramienta que facilite el conocimiento de la oferta africana por parte de nuestros visitantes y, bueno, los profesionales que están en la feria. Y entonces, bueno, pues, al final esta plataforma Meet África es sencillamente una herramienta para gestionar un poco las reuniones y para que se pongan en contacto oferta y demanda, ¿no? Es una manera también de llamar un poco la atención sobre el hecho de que CITUR este año, bueno, pues, tiene una participación de África aún mayor. Dentro de las notas que hemos publicado todo este tiempo en el Diario de Turismo, bueno, venimos publicando hace varios años en relación a CITUR, hay un dato que es muy interesante, donde las razones de los expositores más fieles para no perderse ninguna edición de CITUR, y hay distintas marcas españolas, representantes de marcas españolas, que, digamos, dan sus recomendaciones y es muy, pero muy interesante poder leerlas. Desde tu punto de vista como directora de CITUR, ¿cuáles son las razones para que un visitante a CITUR no se tendría que perder la feria? Bueno, yo creo que CITUR es el gran acontecimiento de la industria del turismo mundial, que se celebra una vez al año y que realmente si uno pertenece a la industria del turismo y su vida profesional está en torno a este sector, pues hay que estar, ¿no? Hay que estar porque vas a conocer las novedades en el mundo de los proveedores, de los socios con los que trabajas, porque además vas a poder observar un poco también lo que hacen los otros, vas a poder generar contactos nuevos útiles para el negocio, útiles para las relaciones, vas a poder, además de tener toda esa parte dedicada al negocio, que es un poco al final la esencia de las ferias, ¿no? Orientarse a negocio, networking, además de eso vas a poder aprovechar las oportunidades que ofrece CITUR para adquirir conocimientos respecto un poco a la vanguardia, ¿no? Pues a la transformación digital, a las tendencias, al hecho de la aparición de nuevos nichos de mercado que quizá pueden ser de interés profesional para algunos de los que, bueno, están buscando nuevos horizontes. Y, en definitiva, pues yo creo que las ferias y CITUR, por su dimensión, por su grandeza y por su importancia, pues son una gran fiesta del sector y todos los que pertenecemos al sector y los que sentimos que es nuestra vida, nuestra vida profesional, pues tenemos un montón de oportunidades al estar ahí presentes y participar, ¿no? Entonces yo creo que realmente esto es así porque, de hecho, nosotros, bueno, pues ya conocéis las cifras de visitantes que tenemos, pues son muy importantes, la fidelidad del público que nos visita y también de los expositores es altísima. Y es gracias a la participación y al apoyo de la industria turística mundial que hemos podido llegar hasta aquí, ¿no? Y 40 años después tener esta gran feria. La verdad que fue un muy buen corolario para esta nota, un resumen de lo que es CITUR y de lo que cada visitante puede encontrar. Te agradecemos mucho, María, este contacto con nosotros aquí en el diario de turismo. Seguramente vamos a estar, a partir del día 22, disfrutando lo que es esta gran feria de turismo de las más importantes del mundo en Madrid y seguramente nos estaremos cruzando. Muchas gracias. Fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Encantada. Una nota muy interesante que realizamos con María Valcarce con esto que se viene el 22 de enero, el día inaugural de la feria FITUR en Madrid. Bueno, nos contó todo el desarrollo de lo que va a ser esta edición 2020 que cumple 40 años. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Gracias por viajar con el Diario de Turismo. La duración estimada del programa será de una hora. Les brindaremos la mejor información para viajeros y para el público que interactúa en este ámbito. Las noticias más destacadas de la semana. Promociones, entrevistas con personalidades del sector y atractivos concursos. Los invitamos a embarcar todos los miércoles a las 17. Y a navegar durante la semana en www.eldiariodeturismo.com Volvemos, estamos en Ecomedios, estamos en Ecomedios 1220, programa 304. Aquí en el Diario de Turismo estamos, por supuesto, con toda la actividad turística. Nos vamos para San Luis, nos vamos para Merlo, vamos a estar hablando con la gente de NTG. Ya hemos tenido algunas entrevistas, pero bueno, vamos a actualizar un poco de información, sobre todo en lo referido a lo que es los atractivos y la actualidad de Merlo. Estamos en comunicación con Guillermo Tapia, director de NTG. No Tire Godoy, para dar también el nombre de lo que es NTG. Y le agradecemos el contacto. ¿Cómo estás? ¿Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. En plena actividad te agarramos. Por suerte sí, por suerte sí. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien. Todo muy bien y es un placer que podamos tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias. Prontamente están saliendo de viaje también ustedes, ¿no es cierto? Exactamente, hoy mismo, perdón, sí, estamos siendo para Fitur, así que vamos a estar seguramente, bueno, viviendo esta feria de turismo de España que ustedes estuvieron el año pasado. Excelente, sí, felicitaciones, espero tener un lindo viaje y una linda actividad acá en España. La verdad que sí, este año hemos decidido quedarnos en algunas situaciones, podemos trabajar acá en Argentina, acá un poquito en San Luis, en Merlo, y bueno, quedándonos tranquilos que tenemos muy buenos representantes. Totalmente, muchas gracias. Bueno, estuvimos en el programa 300, que agradecemos que hayas venido junto a la gente de Merlo y hablamos un poco de, digamos, del nacimiento de NTG a partir del restaurante No Tire Godoy allí en San Luis, más puntualmente en Villa de Merlo, donde fue el comienzo, digamos, de NTG. Sí, sí, es correcto, correcto, fue un placer haber estado con ustedes, estando los presentes dos años del programa, donde estuvimos hablando un poquito, también veníamos de la presentación de Merlo como vecino de Buenos Aires, primera vez, y hablando todo un poquito ese día. Claro, totalmente. Y nacen, digamos, desde el lugar gastronómico de No Tire Godoy y a partir de ahí, digamos, con todo el desarrollo que vienen realizando ya desde hace mucho tiempo en Merlo. Es correcto, es correcto. Esta temporada vamos a cumplir los 12 años de temporada, donde vivo trabajando de la gastronomía, con lindas satisfacciones, por suerte, donde nos ha abierto muchas fuerzas de la gastronomía. ¿Cómo nace y cómo es No Tire Godoy, allí en San Luis? No Tire Godoy surge en un proyecto de hace 12 años, en un lugar serrano justamente, que está localizado en Paso Malus. Es un lugar tradicional hoy en día, es un lugar referente del turismo, donde tenemos nuestro plato expresa de varias modalidades, que es el civito. Y tienen, bueno, digamos, son un referente allí en Merlo, con relación a la gastronomía, pero también tienen actividades, digamos, de todo lo referido a la actividad turística. Sí, sí, es correcto, es correcto. Gracias a Dios el turismo se junta con la gastronomía, por el cual hemos estado en muchos eventos, muchas funciones. Hemos tenido la suerte de ser centro de cocinar con narraletes, haciendo varias fiestas de turismo, como la FIT, como vos bien decías, participando en la FITUR, participando en ITV en Berlín, siempre hablando de la gastronomía, hablando de Merlo, y dando otros platos. Es una actividad muy grata. Y han sido también impulsores y acompañaron al segmento, digamos, del municipio con la promoción del destino. Y, digamos, como hablábamos en algún momento con Javier Pedernera, con el director de promoción de Villa de Merlo, la actividad entre el privado y el público, digamos, trabaja muy bien entre los dos sectores para potenciar un destino tan importante y tan reconocido como Villa de Merlo. Sí, sí, es correcto. Es saber entender que el turismo hoy en día tiene que ser de dos partes, tanto lo que es la construcción privada, como la parte pública. Contamos con técnicos de turismo como Javier Pedernera, que es un gran amigo, un gran conocedor, y juntos se está presentando el destino en todas sus potencias. ¿No es cierto? Tenemos muchas aquí en la parte cultural, en la parte alta, en la parte económica, en la buena hotelería. Contamos con un clima favorable, gracias a Dios, con nuestro microclima. Estamos muy bien. Perfecto. Bueno, y vamos a estar hablando seguramente en poquito tiempo más, ampliando un poco más de información de NTG, porque también están trabajando como agencia de viaje, como mayorista. Están haciendo, digamos, un desarrollo importante. Sí, gracias a Dios, la gastronomía nos abrió las puertas de llegar al turismo, con lo cual hoy en día contamos con nuestra agencia de viaje, la cual obviamente tenemos el corazón en la Villa de Merlo, que es nuestro destino favorito, por contar junto a Nautilio Hoy. Pero también, como dices vos, estamos trabajando en todos los destinos de Argentina y también en destinos internacionales. Con mucho gusto vamos a estar charlando de NTG, Grupo Ejecuturismo. Bárbaro, tomamos, digamos, para febrero, para marzo, que te podamos invitar aquí al programa y profundizar un poco más sobre todo lo que vienen realizando con NTG y también los distintos paquetes que ofrecen a los pasajeros, con una muy buena posibilidad de poder extendernos aquí en el estudio y poderlo contar en detalle. Muchísimas gracias, nos mando un fuerte abrazo, un excelente viaje, que tenga una hermosa feria, una gran fitur, es algo muy bonito, y con mucho gusto vamos a estar en febrero, marzo, en la radio. Perfecto. Guillermo, un placer como siempre, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo Tapia, director de NTG. Bueno, contando sobre este emprendimiento, ya lleva 12 años que nació desde la gastronomía y se fue distribuyendo en distintas actividades turísticas, siempre con la base en Merlo, en Villa de Merlo, en San Luis, pero bueno, con un crecimiento sostenido con la actividad turística, con la agencia de viajes, bueno, con todo esto que ofrece NTG. Muy buena oportunidad para conocer sobre esta empresa argentina. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Se vienen las vacaciones, hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes, congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts, aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Volvemos, estamos en el aire de M2020, estamos en Ecomedios, somos el diario de turismo y tenemos algunas promociones. Llegó el verano y llegan también las ensaladas frescas, los desayunos y las meriendas livianas. Para acompañarte llegó también el nuevo jamón cocido paladini reducido en sodio. El mismo jamón con un 30% menos de sodio y una nueva opción que equilibra placer y bienestar. Tenemos noticias destacadas de esta semana. Fiesta de la playa de Río avanza la organización del paseo artesanal y comercial. En el marco de la edición 2020 de la fiesta nacional de la playa, la comisión organizadora avanza con los detalles de cada una de las actividades que se están desarrollando en el marco del evento más importante de la ciudad, esto es de Concepción del Uruguay. Este año la nómina de artistas incluye a Miss Bolivia, el 22 de enero, la Berizo, el jueves 23, los palmeras el viernes 24, la actuación de Carina la princesita el sábado 25 y el cierre del chaqueño Palavecino y No te va a gustar el domingo 26 de enero. Entre las actividades que se van consolidando a lo largo de las últimas ediciones, también se trabaja en la realización del paseo artesanal y comercial que cada vez convoca a más interesados. Nuevo vuelo opera la ruta Aeroparque Termas de Río Hondo, comenzó a operar la nueva conexión a la ciudad santiagueña por medio de American Jet con dos frecuencias semanales desde Aeroparque. El vuelo inaugural contó con la presencia del Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística, Impro Tour, Ricardo Sosa, y también el presidente de la compañía American Jet, Jorge Rodríguez, también invitados especiales. Agradecemos la invitación que nos habían acercado, pero lamentablemente no pudimos participar. La nueva conexión tendrá vuelos los días jueves con salidas a las 10.45 de Aeroparque y a las 13.30 desde Termas, y el domingo saliendo desde Buenos Aires a la hora 16 y desde Termas a las 18.45. Los vuelos se realizan en aeronaves Jet Embraer 145. Turismo Inclusivo, Grupo GEA Argentina y la Cámara de Comercio LGTB sellan acuerdos en 2020. En conjunto desarrollan proyectos que están orientados a la mejora continua, capacitación e intercambio de experiencias. Ambas entidades trabajarán en la promoción de Argentina y todos sus destinos que dan la bienvenida a viajeros y viajeras de la comunidad LGTB nacional e internacional. NH Hotel Group consolida su apuesta estrategia por el lujo mediante un acuerdo para operar ocho propiedades procedentes del portfolio Boscolo. NH Hotel Group ha alcanzado un acuerdo con Convivio, uno de los principales inversores inmobiliarios europeos, para operar ocho hoteles de alta gama ubicados en privilegiadas localizaciones de Roma, Florencia, Venecia, Niza, Praga y Budapest. Esta cartera incluye hoteles icónicos como el Palacio Nayadi en Roma, el Carlos IV en Praga, el Plaza en Niza o el Nueva York Palace de Budapest. Y será operado por la compañía a largo plazo bajo un contrato sostenible de alquiler variable con mínimo garantizado, que incluye un mecanismo de protección ante pérdidas y derechos de extensión de la duración para NH Group. Avianca anuncia un plan de optimización de flota como parte de la complementación del plan Avianca 2021. La gerencia de Avianca ha alcanzado los siguientes acuerdos para adaptar sus compromisos de aeronaves a futuros requerimientos. En cooperación con Airbus, la compañía ha reducido sus compromisos de 108 a 88 aviones A320neo, la entrega de aeronaves de la familia A320neo previamente programada entre 2020 y hasta 2024 se han cancelado o diferido. Las 88 entregas restantes están programadas para realizarse entre 2025 y 2028, 20 por año, con un saldo de 2029 de 8 aeronaves. Estos acuerdos brindan beneficios financieros integrales con una reducción significativa del CAPEX en el periodo hasta finales del año 2024. Regresan los vuelos regionales a Aeroparque. El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, y su par de transporte, Mario Meoni, anunciaron el retorno de los vuelos regionales al Aeroparque Jorge Newbery desde abril de 2019. Solo operaban vuelos internacionales a Uruguay. A partir de este anuncio, Aeroparque estará habilitado para operar vuelos internacionales con Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia desde el 11 de mayo. No va a hacerte bien, no va a hacerte bien, no, 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 no. No va a hacerte bien, no va a hacerte bien, no va a hacerte bien, olvídate del pasado o se quita otra mujer. Estamos en el diario del turismo, por supuesto con la actividad del verano... ¿Cómo lo está pasando Sofía Simone? ¿Bien? Bueno, con la actividad del verano, con todo esto que hemos estado conversando en semanas anteriores con Marcelo aquí en el programa, en referencia al tema del 30%, realmente una complicación, primero porque hubo tanto tiempo sin la posibilidad de poder ofrecer que las agencias de viaje pudieran hacer contrataciones por el hecho de no tener la posibilidad de imputar este 30%, de poder cobrarlo, de poder gestionarlo porque los sistemas no estaban todavía actualizados porque había muchas dudas y diferencias. Ahora esto se va aclarando, pero también está complicado el tema del impacto, como hablábamos hace algunas semanas con Gustavo Jani, el presidente de Faebit, el impacto que tiene esta medida del 30% en referencia a todo lo relativo a la baja, que los viajeros, primero, muchos menos viajeros están teniendo sus vacaciones en el exterior y por otro lado, esta comparativa de que las otas del exterior tienen un impuesto bastante más bajo, un 8% contra el 30% que tienen que cobrar las agencias de viajes, ya tienen algún inconveniente con el tema de competencia, esto los complicaría muchísimo más. Bueno, seguimos con el diario del turismo, tenemos la última nota del programa de hoy, la hemos realizado hace unas semanas con Fabián Perón, que es gerenta de ventas internacionales de Galería Lafayette, que nos contaba un poco la actualidad de este ícono turístico que está en la ciudad de París, en la ciudad de Luz. Escuchamos. Soy Fabián Perón de Galería Lafayette, es el corazón de entender cómo un ecosistema de shopping, de ventas, puede realmente transformarse en un lugar de vida y en la vida de un parisino que hay, la experiencia gastronómica, de moda, de experiencias que pertenecen completamente al sistema de lo que un turista se debe experienciar. Es decir, que sin actividades como los cursos de macarones, de consultación de vinos, de suile de moda y todo eso, no hay realmente futuro para un almacén como Galería Lafayette. Aún sea muy conocido, pero hay realmente proponer más experiencias en ese almacén porque es un package, es una amplitud de experiencias que pertenece a la descoberta de la destinación. Y hablábamos que no solo era compras, sino que hay productos para distintos presupuestos, pero también hay servicios muy interesantes para que alguien pueda ir y tomarlo y que es un lugar que se renueva continuamente, cosa de que quien viaja a París nuevamente la próxima vez no va a la destinación. Sí, sí, totalmente, absolutamente. La idea es que hay muchas tiendas en todo el mundo que proponen bolsas, etcétera, etcétera. No hay que viajar tanto para encontrar artículos de moda o accesorios, pero lo que va a diferencias son los servicios que podemos añadir a la experiencia y ofrecer un nivel de servicio que se puede realmente corresponder al nivel del cliente. Es decir, un businessman, por ejemplo, no tiene tiempo del todo, entonces lo que está buscando es realmente no perder tiempo. Entonces lo que vamos a proponer es ir directamente a un salón que se llama El Concierge, al quinto piso del almacén principal. Y en ese lugar hay silencio, hay wifi express, hay una colación, beber una copita de champán y todo eso. Una persona, una azafata que habla español, que se puede realmente aconsejar en la ubicación de una marca. Podemos en ese lugar también, como un lunch en los aeropuertos, es exactamente lo mismo, también hacer la devolución del IVA de 12% directamente en ese lugar. Entonces hay un lugar como casa en su apartamento, en ese muy grande edificio, que realmente se facilita la vida para hacer todo lo que gasta tiempo, que es muy importante en nuestra época. Exactamente. Y hay un dato también que es muy interesante con respecto a las fechas durante el año, pero hay una muy especial que es la Navidad y que todos los años siempre presentan algo distinto y algo novedoso y que vale la pena ir a París para ver eso, ¿no? Sí, hay que saber que trabajamos durante un año y medio para satisfacer a los clientes y a los turistas que vienen delante de las tiendas sobre el Boulevard Haussmann en París. Es un rendezvous, es un apuntamiento para los niños de Francia, de todo el mundo. Es el árbol de Navidad que la altura me parece que es más de 20 metros de altura. Entonces es algo que se diferencia cada año. No es tan fácil porque el almacén tiene más de un siglo de edad. Entonces es realmente una frecuencia que tenemos y esta Navidad va a ser una idea de fiesta. Entonces el árbol con muchos colores y todo eso es un momento que esperamos todos porque es la oportunidad de viajar con el momento de cuando fuimos niños. Y el promedio de las personas que pasan bajo la cúpula, que es 100.000 personas al día, un promedio durante todo año. En ese periodo es 50.000 más. Entonces, sí, pero las personas no compran todas, pero es realmente un lugar como un monumento, pero con un evento muy especial que reúne no solo personas religiosas, pero las personas que quieren experienciar una fiesta que reúne tantas personas y que realmente es universal. Escuchamos a Fabián Perón, gerenta de ventas internacionales de Galerías Lafayette. Bueno, no nos queda más tiempo. Terminamos el programa de hoy. Terminamos el programa 304 aquí en el Diario de Turismo, que me acompañó la productorita Sofi Simone. Le mandamos un beso grande a nuestra productora Luciana Peruso. Javier Martínez, con sus manos mágicas, nos puso al aire. Bueno, como siempre, como cada miércoles, estaremos en estas ediciones especiales de verano con el Diario de Turismo. Nosotros vamos a estar seguramente saliendo desde Madrid en la próxima emisión. Nos estamos escuchando. Muchas gracias por todo. Chau. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.